Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te amo Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Todo fue Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Tú me quisiste, te quiero yo a ti Porque te alejas y te vas De mi dolor Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Las penas que hay en mí Te amo Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental